Bueno, salimos de estudios para enlazarnos con Jorge Salazar. Listo para informarnos. Adelante Jorge, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Hugo, Roselena y queridos televidentes. Gracias por mantenerse en nuestra sintonía. La noticia donde la información es real y oportuna. Así como es real las condiciones de las calles de la cooperativa Ebenéser en Monte Sinaí. Sí, populoso sector del noroeste de Guayaquil, según los habitantes de este sector. Todos los años tienen que padecer las consecuencias del invierno que dejan como saldo calles inundadas, lodo, proliferación de insectos y demás. Mi señora, muy buenos días. Véngase más acá, por favor. A ver, ¿estamos contentos o estamos siendo afectados por estas condiciones? ¿No recuerda? Estamos siendo afectados porque los carros no entran, los mosquitos hay cada día más y más. Entonces, enfermedades aquí a los niños, tanto a los niños como a los grandes. Entonces, estamos muy afectados aquí en Monte Sinaí. Nosotros estamos abandonados por el gobierno, hay que ni siquiera nos toman en cuenta en nada. Leo una pancarta. Ayuda inmediata en Monte Sinaí. Se han olvidado de este lugar. Mi señora, buenos días. ¿Por qué consideran que los han invisibilizado? Porque, no sé, lo que pasa es que aquí no viene nadie a ayudarnos, todos nos dejan abandonados, no hay ayuda, todos los años es lo mismo, no entran los carros y tenemos que salir afuera a coger los carros. Oiga. ¿Cómo es eso, amiga? Buenos días. ¿Qué está pasando con los buses urbanos? Es que no entran los carros porque nosotros tenemos que caminar afuera de la piscina para coger por las calles. Y por eso es que hay justicia para que caiga en la calle, para que una vez asoma, cogemos aquí y ya lo vamos a tomar allá afuera. Muchas gracias. Mi señora, no se tape con la pancarta. A ver, cuéntenos, ¿cuántas cuadras tienen que caminar para salir a coger el bus? Si, era unas siete, ocho cuadras. Una consulta. No ha llovido en estos últimos días, pero hay agua emposada en la calle. ¿Qué tiempo lleva ya aquí el líquido? Uy, ya tiene algunos tiempos ya. Desde diciembre. ¿El agua allí? Sí, hay llover. A ver, ¿cuándo fue la última lluvia en el sector? Ya hace una semana. ¿El agua lleva allí una semana ya? Sí. El pedido a las autoridades, amiga. Aprovecho. Que vengan a ayudarnos porque nos han olvidado. Aquí en Montesinaí, miren, las calles están feas, los buses no pasan, hay enfermedades, los niños solamente se pasan enfermando por el dengue. Porque esto de aquí es poco lo que se ve porque las calles se llenan más. No se puede cruzar. Tenemos que ir a coger los buses. Muchas gracias. Seguimos dialogando con los habitantes del sector. Caballero, muy buenos días. Ya se han registrado casos de dengue, zika, chingungunya u otras infecciones típicas del periodo invernal. Así es. Aquí estamos en invierno, harto mojito y harta agua y aquí queremos mejorar el agua, como en la calle, para que la ayuden en la calle, en la principal. ¿Desde hace qué tiempo se registra este inconveniente? Seguro hace tiempo, como 10 años tenemos así en este problema. ¿Durante los 10 años ya han venido a arreglar las calles al menos? Sí, las calles, pero de nuevo se llenan porque no hay canterillado aquí. No hay canterillado como a dónde salir el agua. Afortunadamente los pequeños están de vacaciones. ¿Qué va a pasar cuando tengan que ir a las escuelas? Imagínense. ¿Cómo van los niños a la escuela? Lleno de lodo, lleno de... Allá viene el tanquero, sí. Listo. Muchas gracias. Seguimos dialogando con los moradores de la zona. Bueno, no colaboran, se van las personas. Acá viene un señor. Lo que sí quería preguntar es acerca de los tanqueros de agua potable. Si están ingresando o no, para que ellos puedan abastecerse de líquido vital. Caballero, buenos días. ¿A qué se deben las malas condiciones de esta calle en Montesinaí? Primeramente por el invierno. Segundo por el pasadero de carros de transporte, lo que... Las busetas, tanqueros, polquetas. Arreglaron por el mes de diciembre, el año antepasado. El primer agua que cayó y se desbarató todo esto. ¿Y por qué no circulan por aquí los buses? ¿De repente se quedan embancados? ¿Cómo se averían? Sí, especialmente por eso. Ya ahorita están haciendo estación afuera. Incomodidad para la gente. De ahí la piscita se paga un dólar ahorita en las motos lineales. Ahorita es un negocio. Camionetas ahorita llevan. Ellos sí cobran 25. Pero el por qué que se quedan ahora ya, ya no entran para acá. Riego para nosotros. La parte de atrás. Otros así son las que cobran un dólar. Pero esto está mal también. O sea, que las motocicletas, claro, que lo hacen por una razón muy obvia. Que circulen por las aceras también no está bien esto. Hay muchos niños jugando que a propósito también pueden caer en el agua. Pero, así es, así es. Pero, como siempre he dicho, a las bucetas deberían haber tantas bucetas que son recoger entre ellos, qué sé yo, 10 dólares, 20 dólares, para que ellos mismos manden un relleno. Aquí pueden arreglar entre cooperativas, pues, líneas 157, 154, la 33, la realidad de Dios. Sin número de líneas que hay aquí. 112. Y no creo que no puedan ellos hacer una recolecta por lo menos. Son las inclemencias del invierno en la cooperativa de Benécer, en Monte Sinaí. Aproximadamente 10 cuadras de las piscinas, en un sector muy conocido de esta zona del puerto principal. Hay que despedir. Avanza hasta este sector. Ellos tienen que salir con baldes a abastecerse. Roselena y amigos televidentes, ustedes tienen que salir con más de los días.